Lo que nos toca ahora es identificar por dónde ingresó la cocaína al aeropuerto de Virubiro. La puerta número dos es una puerta donde ingresa el personal de servicio del aeropuerto internacional de Virubiro. Cualquier funcionario que tiene una mochila, tiene un maletín, pasa por unos escáneres de seguridad. Para haber ingresado la cantidad de cocaína por este lugar, necesitamos al menos 10 funcionarios cada uno con su mochila con 50 kilos. Por tanto, dentro de la hipótesis casi estaría descartada que hubiese ingresado esta sustancia controlada por la puerta número dos. La puerta número tres, que es aledaña a los parqueos públicos donde utilizamos los usuarios del aeropuerto internacional de Virubiro, hay un parqueo básicamente que es utilizado por los funcionarios públicos del aeropuerto internacional de Virubiro. Y aquí hay una puerta número tres, que no es custodiada ni por la Fuerza Especial de Lucha contra el Necotráfico, ni los militares, y hay la empresa llamada por ley o por la normativa interna, es Nabor. Solo se abre con un personal de seguridad de Nabor. Entonces, una de las hipótesis por dónde habría ingresado esta carga, sería que habrían abierto esta puerta y un vehículo hubiera ingresado a la zona de carga, hubiera dejado la mercadería y se hubiera retirado de manera inmediata. Sin embargo, la hipótesis principal que se está manejando en este momento, es que hubieran ingresado a través de un vehículo la carga por la puerta número cinco. Esta puerta número cinco constantemente se abre y es custodiada por efectivos militares y por efectivos del área civil por parte de Nabor. Hemos realizado un seguimiento estos días y básicamente abren la puerta y no realizan ningún tipo de control. Entonces, nosotros consideramos dentro de una de las hipótesis que esta mercadería habría ingresado en uno de los vehículos de la empresa de catering y una vez el vehículo recorre todo este camino e ingresa al área estéril a esta zona, recién puede ser verificado antes de ingresar al avión por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Así es como funciona el tema de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Viruíru. La puerta número cinco y la puerta número tres no es custodiada por la policía boliviana. Es un área fuera de la función de la policía boliviana, fuera de la función de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Quienes custodian el ingreso a este lugar, en la puerta número tres, en la puerta número cinco básicamente, son miembros de la Fuerza Armada. Por tanto, estamos pidiendo al Ministerio Público que mínimamente cite a declarar a quienes estuvieron de turno en la puerta tres y en la puerta número cinco.